La incursión de sicarios a eso de las 5 de la madrugada de este domingo sobre la carrera 28D1 con calle 85 del barrio Mójica, en Cali, dejó como saldo a una persona muerta y tres lesionados, entre ellos el presunto agresor. El atentado le cegó la vida a Óscar Mina Mesa, de 50 años, quien presentaba una herida por arma de fuego y alcanzó a ser llevado al hospital Carlos Olmes Trujillo, a donde llegó sin signos vitales. Por su parte, en un centro asistencial y custodiado por las autoridades, permanece el presunto agresor de este hecho. En horas de la madrugada se nos presenta un hecho donde primeramente sucede una riña entre unos sujetos que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y posteriormente este hecho escala en una agresión con armas de fuego. De este caso nos sale una persona que fallece y tres personas que están en estos momentos heridas en el hospital. Igualmente, de este acontecimiento, pues en la rápida acción del cuadrante se logra la captura de un sujeto que está en proceso de judicialización. Sicarios asesinaron en la noche del pasado sábado a un hombre identificado como Johan Eliezer Agudelo Jaramillo, de 27 años, cuando transitaba por la calle Segunda con carrera 14 del barrio El Zamandós, del municipio de Alcalá, norte del Valle. Los desconocidos le propinaron a su víctima que se movilizaba en bicicleta cuatro disparos en distintas partes del cuerpo, hecho que le causó la muerte en el lugar de los hechos. Los móviles y autores de este hecho de sangre son materia de investigación para las autoridades del distrito especial con sede en Cartago. La policía en Cali logró la captura de una persona que en minutos antes habría hurtado 10 millones de pesos que un ciudadano retiró de una entidad bancaria. El ciudadano fue abordado por el fletero a la altura del sitio conocido como El Terminalito y pretendía abordar un bus con destino al municipio de El Cerrito. En las horas de la tarde la policía, mediante información de la comunidad, logra la recuperación de un dinero de una persona que había sacado una entidad crediticia, en la cual los bandidos lo interceptan. Inmediatamente reacciona a nuestras unidades de cuadrante, logrando dar captura a este sujeto que en momentos antes se había enfrentado a la policía. En este balance se recupera el dinero del señor y así mismo se incauta un arma de fuego tipo revólver. El presunto agresor, quien permanece en un centro asistencial en Cali, registra una herida ocasionada con arma de fuego.